Música Como te decía, lo primero, buenos días y gracias por asistir a esta convocatoria Donde hoy estamos anunciando el pacto, el acuerdo por la gobernabilidad del municipio de Santa Cruz de Tenerife Para los próximos cuatro años, el periodo 2023-2027 Es un acuerdo que tiene siete ejes de acción como grupo de gobierno Como un único grupo de gobierno donde nos vamos a centrar en que la ciudad esté más dinámica Y dé más oportunidades para la creación de empleo Vamos también a avanzar en materia de expansión urbanística Como ustedes saben, tenemos ese plan general que aprobar Esa operación de la refinería por avanzar y por concluir Y por lo tanto, ese es otro de los grandes retos de los próximos cuatro años Por supuesto, poner en valor nuestro patrimonio Este ayuntamiento ha hecho las cosas muy bien En los últimos años en materia de patrimonio histórico y cultural A la prueba me remito Ahí están, por ejemplo, ejemplos como el de Palacio de Carta U otros ejemplos que vamos a ver a lo largo, insisto, de los próximos cuatro años Por supuesto, la apuesta por la sostenibilidad Esta a mí me cae un poco más de cerca Y tengo que decir que es una apuesta clara Santa Cruz quiere tener un litoral limpio Santa Cruz quiere apostar por los vertidos cero Y Santa Cruz en este mandato quiere lograr, por fin, tener bandera azul en su costa Y por lo tanto, eso también tiene que ver con abrir mucho más la ciudad al mar Por supuesto, una apuesta por quienes más lo necesitan Yo, esto siempre hay que ponerlo en valor Seas de Coalición Canaria, seas del Partido Popular Seas del partido que sea o no seas de ningún partido Somos la quinta capital de provincia Que más ayudas sociales y mejor cartera de servicio da en toda España Del resto, en este sentido, el Partido Popular va a tener las competencias En materia de sostenibilidad ambiental, servicios públicos, bienestar animal Planificación estratégica, urbanismo, sociedad de desarrollo Con promoción económica, deportes, el organismo autónomo de cultura Los distritos Salud Azalle y los distritos Ofra Costa Azul Y las tenencias de alcaldía, la primera, la tercera, la quinta y la séptima Nosotros en campaña, y a cabo, lo dijimos de manera abierta y clara El Partido Popular no iba a pactar con la izquierda en Santa Cruz Y estamos cumpliendo con nuestro compromiso Entendemos que en los últimos años Ha habido el impulso necesario a muchas políticas en este municipio Y ahora sí es verdad que este es un mandato Donde sí espero que por parte de otras administraciones Por parte del gobierno de Canarias Por parte del Cabildo Insular de Tenerife y por parte del gobierno del Estado Haya más complicidad con los asuntos pendientes de esta ciudad Yo insisto, darle las gracias y toma la palabra José Manuel López Buenos días a todos y a todas Muchas gracias por asistir a esta firma del acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Popular para este mandato El 26 de junio del año 2020, hace ya tres años El Partido Popular y Coalición Canaria Alcanzábamos un acuerdo de estabilidad para la recuperación social y económica de Santa Cruz Ese acuerdo nos permitió rescatar el buen gobierno de la ciudad Y hacer frente a una crisis sanitaria y económica Así como sentar las bases del futuro más inmediato de Santa Cruz Ese acuerdo de gestión que se fraguó y se realizó y se ejecutó en tiempos muy difíciles Fue refrendado en las urnas el pasado domingo por una amplia mayoría de chicharreros y de chicharreras Y en consecuencia ambas formaciones políticas hemos tomado la decisión de renovar y ampliar nuestro compromiso de gestión en el Ayuntamiento de Santa Cruz El pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular es el mejor pacto para Santa Cruz y por Santa Cruz Hemos alcanzado un acuerdo que garantiza la estabilidad Que aporta certidumbre y moderación Y que nos permitirá dar un nuevo impulso a la ciudad Nuestros objetivos, ya los ha desgranado Carlos algunos de ellos, son muy claros Por un lado, dar continuidad a la estabilidad institucional conseguida en nuestro Ayuntamiento Donde hemos sido noticias en este tiempo por la gestión No por nada raro ni por ninguna otra cosa Aportar mayor eficacia y eficiencia a la gestión de la ciudad Asegurar un grado de inversión equivalente en cada uno de los pueblos y barrios del municipio Con el objetivo de que los vecinos disfruten de los mismos servicios con independencia del lugar donde vivan Afrontar con garantía los retos y desafíos a los que se enfrenta el desarrollo urbanístico, económico y social de la ciudad Y reivindicar con lealtad y firmeza ante el resto de administraciones públicas El trato que se merece Santa Cruz como capital de la isla y como cocapital de Canarias Por eso precisamente creo que este pacto por y para Santa Cruz no termina aquí Desde un acuerdo que esperemos tenga proyección también entre nuestras formaciones políticas En el gobierno de Canarias y en el cabildo de Tenerife Porque nosotros tenemos la intención de que se recupere la inversión que se nos negó por parte del gobierno socialista de esta ciudad Tanto en el gobierno de Canarias como en el propio cabildo Y esto es algo fundamental para Santa Cruz Nos va a permitir poner fin a ese castigo y a esa marginación Y a ese sectarismo que el partido socialista ha aplicado en esta ciudad en estos últimos tres años En definitiva creo que hemos conseguido, hemos firmado un gran acuerdo Para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos de la ciudad Y créanme que soy muy optimista con respecto a los próximos cuatro años Creo que la ciudad con este acuerdo va a mejorar, va a progresar Y vamos a tener dentro de cuatro años un Santa Cruz mejor del que tenemos hoy Como hoy tenemos un mejor Santa Cruz del que recogimos en julio del 2020 Cuando firmamos Coalición Canaria y el Partido Popular Espero que sea así con ese objetivo Y con esa ilusión que ven hoy aquí en las caras de todo este magnífico equipo Vamos a encarar los próximos cuatro años ¡Suscríbete al canal!